Quiero agradecer el enorme esfuerzo que tanto las Sirigotas, grupos de coreografía y comparsas han realizado durante todo este año para encalanar la ciudad con su alegría. Por eso os invito a todos los cartageneros a que salgáis a la calle y disfrutéis de estos días mágicos. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Os saluda este aliado de las fiestas. Aquí se valora la fiesta y la convertimos en trabajo. Cartagena, viva el carnaval. ¡Arriba! ¡Arriba! Gracias. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a autoridades. Gracias por misión del carnaval. Gracias a todas las comparsas, Sirigotas y a todos los que hoy están aquí visitando este pabellón y visitarán Cartagena en estas fiestas. Pasadlo lo mejor posible y hasta siempre. Señoras y señores, el pregonero Juan Pedro Torralba, señor pregonero, cuando deje la política, dedícase a ser un showman. ¡Un fuerte aplauso! La presidenta, doña Carmen Sánchez Sánchez. Ese trofeo emblemático de las fiestas al pregonero de este carnaval 2017, Juan Pedro Torralba Villada. Villada. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.